y vengan pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama y cómo están chicos y que chicas de youtube son que no vio para el canal y esta vez estamos control o land 2 de los perdón de lo esto no estaba planeado esto que ves aquí no estaba planeado y yo te lo voy a reconstruir mis propias manos enseguida perdón de los no me peces y no no por favor que te lo preparo en utiliza de los perdón yo no fui si fue el nuevo no el nuevo emilio 1 2 3 xd yo puse la tenente y puse un cofre aquí trampa yo quería que tú lo activarás pero se lío se lío se lío ahorita vamos a ver el vídeo perdón te lo lo grabó este mes lo grabó cuando abrí el cofre fue un accidente yo le quería pegar con la caña y pues accidentalmente abrí el cofre perdón te los y lo repararé perdón perdón y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!